Música Música Mirad que me desnude siendo venido a Lluvia Cuando paso caminando debajo de tu ventana Que chupito, Eita Lluvia El primer embajado pierde, lo siento Santa Cruz ¿Cuál es su gracia para Rosalía Aramia? Un aplauso fuerte para la supergada Rosalía Aramia Y en este sentido de su gracia, hoy no se va a llamar Rosalía Se va a llamar Glotida Sí, yo voy a llamarme Cielo No voy a dejarla correr, güey Esto es de manito Delante de sus alumnos, no me vieron sus pies No me llamen, aunque me amen Delante de sus colegas, soy tu amigo Hoy le digo, qué castigo Y el otro dice Que no se te da amor ¡Vale, escucha, está fuerte el suelo! Que no se te da amor ¡Ni puedo cambiar! El primer embajado de... ¡Ay, no, que yo lo voy a dar! ...grandes, que sea la posición que queremos nosotros recalcar Y dar las felicitaciones y dar las felicitaciones y dar las felicitaciones y agradecer a todos nuestros compañeros Y también mencionar que aún tenemos expositores también acompañándonos en esta oportunidad Estamos felices de que nos están visitando y queman una visita académica para superar y mejorar el conocimiento que es la contaburía pública y la auditoría ¡Felicitar a los organizadores de sus colegas! ¡Felicitar a los organizadores de sus congresos! Y hoy nos vemos aglutinados en este evento a nivel nacional Nos sentimos muy contentos de recibirnos en esto, como dice nuestro himno, en el cielo más puro de América Pero sobre todo van a conocer la hospitalidad y el cariño que siente y que les va a dar el pueblo cruceño Siéntanse como en casa, bienvenidos, disfruten de estos tres días de actividad académica Felicitarnos porque a través de esto nosotros vamos dando un paso hacia nuestra formación, hacia nuestra capacitación Pero sobre todo buscando siempre que la profesión del gobernador público esté en lo más alto Siempre busquemos eso, la calidad Y la calidad la conseguimos a través de este tipo de actividad académica Felicitar a los organizadores, que sea un éxito, ya es un éxito porque tenemos la participación de todo el país Muchas felicidades a todos y le digo buen día Me recuerdo hace 11 años que hemos participado en la ciudad de Buenos Aires Hoy en día, Santa Cruz nos queda como un mes abierto y hoy es ciencia, investigación y académica Hoy en día, Santa Cruz viene a convertirse en un éxito y hoy es ciencia, investigación y académica Es una universidad fundamental en lo que significa el sistema universitario Tenemos más de 8 universidades Esta es nuestra universidad, la que tenemos en Moreno Somos 100.000 estudiantes En esta facultad de contraria somos 7.000 Estamos orgullosos que de alguna manera en todo este tiempo se haya desarrollado Este tipo de eventos que por primera vez para nosotros es un reto Hemos podido tratar de lograr o tenga foros en forma simultánea Y se pueden desarrollar los eventos académicos que se van a desarrollar